Este pealista Alejandro Monsalve, Brandon del departamento de Antioquia para hacerse a la primera posición. Está Claro Sport transmitiendo desde la pista del café metropolitano de la ciudad de Pérdida. Experto, 17, 24 años, un antioqueño, está un boyacense, un quindiano, 3, 5 antioqueños, 5 antioqueños, un boyacense, está un quindiano, está un bolivarense. Ahí está, larga la competencia, 2, 4, 6, 8, hombres en competencia, cuarto de final, experto, 17, 24 años. En la pista está el 132, comandando que hay Juber Martínez de Antioquia. Antioquia siempre al frente, Juber al frente, va tomando la luz de ventaja, el pedalista SNE va tomando el segundo operante, entra Juber May, 132 en su camiseta, Juber Martínez Mosquera. Martínez Mosquera se es el que va a ganar cómodamente también a los demás rivales. Viene Juber para pasar las últimas dificultades, entra sobre el último pedante, tiene número 132 y pasa a la línea de meta. Lo hizo muy bien desde el principio Jairo, tomó una ventaja de la cual se apoderó y no se dejó casar de su rival inmediato que era Andrés Felipe Valencia de Antioquia.